qué es lo que hay mi gente está que empieza más animado como que más animado está que es lo que hay mi gente parece un hobot que es lo que es mi gente que hay gente estamos en mayagüez en la bolera abandonada vamos a hacer una super expedición estamos con los muchachos de triple efecto y nada vamos allá vamos allá vamos allá Bueno gente, busquen su sitio Bienvenido a Western Bowling ¿Que es ahí el dama? 7 Aquí están damas ¿Este caballero? Papi, 10 Esta es la que hay Estos están aquí Uff, duro 10 y medio, 11 de repente 10 y medio Estos están en los 6 de Shakil, dame un segundo Háblos aquí, ahí están Antes de darle el tour, acabo de potear esta bola que está aquí Y yo voy No A hacerla No la tire, que se rompa el piso ahí Vamos a zumbar la primera pendeja de estas Si me caigo, lo edito Se mamo el piso Let's go Bueno mi gente, estamos aquí ya dentro de la bolera Vamos a hacer Un poco más de exploración Vamos a explorar un poquito más Los muchachos de Triplefecto están allí Con el pana Orview Así que Vamos a ir con ellos primero Let's go Estoy matando mis vans Oh my god Vans 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 Estoy matando los vans Vamos a ver Cuidado ahí Sí 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 Mira el bolo Los bolos que están allí Ven acá Que te voy a alumbrar la luz Para que veas que creepy se ve Parece de incendio Esos tres bolos? Sí, se ven bien creepy Bueno gente, estamos aquí adentro y... Mucho cuidado porque hay un montón de... Pili, 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 pili en el piso Y... Suena bien sólido Hay mucho ruido en el piso Bueno, ahí tenemos la gente de Triplefecto trabajando Nosotros vamos a tirar un bolo Miren Vamos allá Vamos allá Sí 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 ¡Aaah! Compiste la base pero no de los bolos ¡Vienes! ¡Aaah! 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 Yo pinte Pero sí, cuando uno está solo como que sí sientes como que hay... Vamos a ver qué es tan caqui. Yo vi algo, te lo juro. ¿Qué viste? Escribe lo que viste. Yo no sé, fue como un humo blanco o algo. Ah, fue blanco, era blanco. Me llamó la atención bien brutal. Bueno, bueno, vamos para el torneo, vamos para el torneo. Bueno, corillos, vamos a estar haciendo un torneo. Y mira, un torneo gratuito, gracias a auspiciados a las boleras abandonadas. Así que el primero, miren, tenemos aquí a Picapiedras. Pablo Marmor. Pablo Marmor. Bueno, así que miren allí los bolos, no sé si se alcanzan a ver bien. Bueno, no sé si pueden ver los bolos allí. Hicimos allí como una pequeña base. Y nada, encontramos unas paredes de bolitas. Esa está bien podría, pero es de las más que servía. Así que el primero, Orville, viene en Orville. Vamos, vamos, vamos. Zumba. Zumba. Tíralo, que se apiedra. Sí. Sí. No. Fue de party. Viene Yankee, ahora va a tirar Yankee. Primero que nada, primero que nada, da risa. Acá hay como cuatro flashes para que yo... A ver, para que te acostumbran los papára así. Aquí está. Un asunto famoso. ¿Viene, viene? Bueno, vamos a tumbar los toitos. Tienes que hacer chusa, papi. No, 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 no. ¡Despacio! Espérate, yo estoy empezando a pensar que eso está desnivelado definitivamente. ¿Es verdad que está desnivelado? No, 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 no. ¿Qué es eso? Que estamos vivos. Bueno, gente, yo sinceramente soy una basura jugando este juego. Pero voy a intentar tirar, aunque el piso está más desnivelado que la economía del país. Pero ajá, vamos a intentar ir. Viene, estás ready. Oh, baby. A volarme la uña. Últimas palabras. No puedo cogerla como es, la uña me duele. Viene, viene, viene. Cuidado que no te partan las uñas haciendo esto. Mira, no puedo. ¿No puede? La uña me duele. Tira la con las dos manos. Tira la con las dos manos. Viene, viene, viene. Están allá. De para cara, zomba. No te caigas. Viene, 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 viene. Una. Oh, my God. Todos se han estrasado. Sinceramente, quédate grabando porque... I really... Yo te gané la última vez. Ah. Mira, tengo unos champions en el piso. Duro. Damn, bro. Los champions activos. Dale, igual mal. Pero, pero, espérate, un segundito. Háblame de esa grasota que tú tienes. Mira, ¿qué hay para acá? Bueno, vamos a seguir explorando aquí un poquito. Ahí te lo cae. Damn, esto lo uso está cool, mira. A ver si tú por aquí que esto es... Uh, espérate ahí. Está mojado. Está bien mojado, sí. Bueno, esto es, ¿verdad? La parte de la barra. Vamos a la parte de la barra aquí. Pero, we shop. Pero, pues... Ya que estamos aquí, estoy pasando por unas telarañas bien chéveres. Y estoy en pantalones cortos. Y tengo las piernas peludas. So, tengo las piernas llenas de telarañas ahora. Pero, anyway. Uh... Esto parece más como, ¿verdad? A lo mejor ya aquí, pues, como que comían ahí, pues, hay baños. Y eso. Pero tiene... Tiene pinta de eso. Como que ahí estaba el área de bowling. Aquí estaba el lunch. O el lounge. Como quieran decirle. Uh... Pues, vamos a subir ya. Exacto, aquí tenemos a otro camarón. Orfield ya subió. Yankee está haciendo las tomas del dron. Y nosotros vamos a ver qué hay en el segundo piso. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver... ¿Qué pasa por aquí? Damn, boy. Tú van con cuidado, porque el que se repare, pues, murió. Literal. Yo espero que mi tenis no sufra tanto en este video. RIP por mi tenis. RIP por mi vans, que ya se ven como marrones. Dímelo. Vamos a hacer los bus. Tengan mucho cuidado si vienen a visitar el lugar, porque sé que van a haber muchos curiosos que lo van a querer visitar. Aquí hay una área que, miren, eso es un vacío por ahí. Tengan mucho cuidado, no se despisten, porque se van a caer por ahí para abajo. Así que tengan cuidado. Eso, sería un Atari o algo así. De música. Eso fue una de esto de Villan. Bueno, mi gente, y aquí estamos en la parte de afuera. Todavía seguimos en el segundo piso de la bolera. No sé si me pueden escuchar bien, porque, pues, está en una carretera principal, se escuchan los carros en la parte de atrás. Pero sí estamos en el segundo piso. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque si te cae, es difícil que, ¿verdad? Pases a mejor vida, pero sí te va a doler. Te va a doler mucho. Estamos ready. Vamos a ver qué más exploramos. Vamos a ver qué más conseguimos. Y continuamos. Bien. Bueno, gente, quiero aclararles que casi me suicido sin un hilo, porque en verdad novio estuvo ahí y iba a caminar por ahí de la nada. Ya estamos en el segundo piso. Hay un montón de basura. Sí, demasiado. Y, pues, hay que tener cuidado caminando. So, vamos a seguir. Me imagino que ya Orpil está para allá, supongo, ¿verdad? Eso que es el sitio seguro hasta ahora. Déjame pasar por aquí. Cuidado, que vas directo para el alambre. Ahora sí me llevo las flores. Ni porque le acaban de decir, bendito sea Dios. Sí, pero por nada, un palmito y queda. Guau. Está nueva así. Es literal, miren esto. Esto está bastante conservado. Gente, acabamos de encontrar una mesa que nos vamos a llevar para nuestra casa para dividir la trinta, el resto y toda la cosa. Porque le da un palmito y queda. Está nueva. Esto es de carro. De arrestar carro. Nos vamos a lo digo. De verdad. Sí, de verdad. Acabamos de salir de la bolera. Está todo, pues, como vieron, está todo cool. Jugamos un par de manitas ahí. Obviamente el que gane es yo. Pero sí, está super cool. Pero ya nos vamos. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse. Recuerden darle like. Recuerden compartirlo. Y vayan al canal de Triple Efecto que tienen unos videos en la madre. So, nada. Nos vemos en la próxima. GG. No, 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 no